Música Muy buenas a todos amigos de los Percedes Ecosistemas de la Marsala Que tal, como estáis chicos, bienvenidos al canal Y bueno, antes de empezar con lo que es el tema de información Me gustaría ofreceros una clase con la que os podéis sacar el feroz bastante fácilmente Y la clase que os ofrezco es esto que vais a ver ahora mismo en pantalla Se trata de lo que serían las rachas de bajas, por decirlo así Y es ponerse el UAV con detector de amenazas, tiempo extra y apoyo, es muy importante El paquete con más probabilidades, comodín y apoyo Y luego ya ponerte dos rachas de asalto que serían, bueno, para mí a escoger sería el drone con inteligencia artificial y misiles Y el Warbird con tiempo extra, agresor y misiles Las dos rachas estas de asalto pues ya son un poquito más a vuestra elección Yo para mí así va bastante bien, os podéis cambiar el Warbird por el bombardeo Pero a veces os va a entrar este file que os vais a matar a vosotros mismos y tal Y bueno, con estas rachas la verdad es que el feroz se saca muy bien Esta es una partida que tenía por ahí, una pequeña rachita, no tengo feroz ni mucho menos Pero bueno, es una partida bastante buena que tenía de fondo con unos colegas que estaba jugando Y bueno, para hablar lo que os venía a decir hoy pues me sirve Lo importante de esta clase que lo que hay un poco a destacar es el UAV y el paquete Ya que el UAV y el paquete aunque te maten lo vas a sacar igual Porque es de apoyo, se van a ir sumando los puntos Y el paquete normalmente te van a caer rachitas bastante buenas Lógicamente también te van a caer drones de reconocimiento y cosas así Pero con el comodín los podemos cambiar Y muchas veces puedes cambiar un drone de reconocimiento por un paladin perfectamente Etcétera, etcétera, también otras veces pues vas a cambiar una torreta por un drone de reconocimiento O incluso si quieres cambiar un drone, a lo mejor también te sale un drone de reconocimiento Un drone de ataque, te sale un drone de reconocimiento y cosas así Vale, te pueden pasar muchísimas cosas Pero vamos, es una cosa, es una racha muy buena para hacerse el feroz Yo tengo bastantes feroces ya con esta clase Lo que pasa es que no puedo grabar mucho Las mejores partidas que tengo no las tengo grabadas Porque el programa de grabación me consume muchos recursos y me baja los FPS del juego a 30 FPS Mucha gente sabrá que en PC, si tienes los gráficos altos de este juego Tiene bastantes problemas de FPS Y bueno, nada más chicos, pasar a un tema que os quería comentar Que bueno, habéis notado lógicamente toda esta inactividad que estoy teniendo en el canal Ni mucho menos voy a dejar el canal, ni me voy a apartar de él Solo que tengo mis motivos, ahora mismo os los daré También dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores Que a lo mejor este sea el primer vídeo actual que vean en el canal Ya que bueno, he subido de suscriptores últimamente Bueno, para mí muchos suscriptores he subido Y bueno, estoy un poquito liado en Doom también Bueno, en Top, en Top Clan Comentando y tal, entonces a veces pues no puedo, no tengo todo el tiempo libre que necesitaría Además de esto, en la vida real, pues bueno, como muchos sabéis Tengo una, yo tengo una empresa Y actualmente pues la crisis, aunque muchos de vosotros no os afectará Porque ahora mismo actualmente no tenéis problemas monetarios O no dependéis de eso, yo tengo una casa digamos que pagar Tengo muchas cosas que pagar, entonces dependo mucho del dinero Por desgracia así es la situación Hay crisis y esa empresa pues bueno, pues va un poquito mal Y actualmente pues tengo unos proyectos de vida Que es cambiar, vender esa empresa, bueno, vender el material que tengo y tal Y hacer un nuevo proyecto en mi vida No quiero hablar tampoco mucho de esto Porque ya que tengo pendiente un especial preguntas y respuestas Hay gente que me preguntó sobre mi trabajo en la vida real Y algunas cositas más Entonces no quiero spamear, por decir así Cosas que tengo preparadas para preguntas y respuestas Otra cosa que me preguntaréis, ¿qué pasa con ese preguntas y respuestas de especial 200 suscriptores? Pues que actualmente pues no tengo tiempo a hacerlo Tengo las preguntas guardadas, tranquilos Todas las preguntas que me habéis hecho tanto en el hashtag Dime Percebe, almohadilla Dime Percebe en Twitter Como las que me habéis hecho directamente por los comentarios Las tengo todas apuntadas, serán todas respondidas Lo que pasa es que bueno, como he visto que no tengo tiempo Y he subido de suscriptores Pues quizás a lo mejor lo que puedo hacer es Esperar a los 300 suscriptores Que ya sabéis que os tengo prometidos un live 2.0 A los 300 suscriptores en el que os enseñaré mi jeta Y entonces pues aprovecharé seguramente ese live Y haga un preguntas y respuestas en 2.0 Para todos vosotros y así Bueno pues se hace un poquito más personal Ya que un preguntas y respuestas es personal Pues así lo hacemos un poco más personal Para todos estos nuevos suscriptores que estáis viendo el vídeo Actual, por decirlo así, por primera vez Que sepáis que este canal no tiene esta inactividad Suscriptores antiguos os lo podrán corroborar Y si no podéis ir al listado de vídeos que tengo Al listado de publicaciones Y veréis que bueno, más o menos Algunas veces es vídeo diario Otras veces es vídeo de cada dos días Hay un montón de promesas que no he podido cumplir El Dying Light lo tengo pendiente No he evolucionado en la campaña No he pasado de donde estábamos Pero ahora os explicaré también algo Sobre el Dying Light y sus cosillas ¿Qué tiene el Dying Light? Vamos a ver Me parece una putada por decirlo así Hay gente que nunca va a jugar el Dying Light Y le gusta ver vídeos y tal Pero realmente es un juego que si yo os traigo Lo que es la campaña completa del juego Aquí al canal Pues yo creo que os estoy chafando un poquito La experiencia de que vosotros podréis jugar esta campaña Yo entiendo que a lo mejor no tenéis el juego actualmente Pero lo podéis tener en un futuro Bien porque os lo regalan Porque alguien os lo deja Porque hay una oferta en Golf En Live O en Steam En la que os deja el juego pues Muy barato Incluso gratis Y mucha gente lo querrá probar Es un juegazo No sé si voy a continuar con la campaña Actualmente ya os digo que Os traeré Lives al canal Porque un Live Lo puedo hacer mucho más Más rápido Más sencillo Me ocupa mucho menos tiempo Os traeré Lives al canal Muchos Y para tener un poquito Una continuidad Aunque a mi me gusta Ya sabéis Tener un poquito de calidad En los vídeos Etcétera Etcétera Pero es que ahora mismo Actualmente mi situación No me lo permite No tengo tiempo A hacer nada de eso Tengo pendientes muchas cosas Y además Tengo unas Series nuevas Por decirlo así Que tengo en proyecto Tengo muchos proyectos Para Youtube Pero actualmente Me falta mucho tiempo Para poder desarrollarlos Estos proyectos Todos los voy a desarrollar Pero actualmente no puedo Otra cosa Con la que he dicho Y actualmente No lo he cumplido Y es una cosa Que realmente me fastidia muchísimo Por tanto Lo voy a solucionar De una manera Sabéis que en mi canal Tenéis Todos los meses Un juego gratis Sorteado Llevo dos meses Sin hacer sorteo Enero y febrero No hice sorteo Por tanto Yo no No os he contado Mentida Vais a tener un juego Todos los meses Así que lo que vamos a hacer Es un sorteo Que será próximamente No os puedo decir El día Porque ya sabéis Ya os digo Que depiendo mucho De mi tiempo En la vida En mi vida Digamos fuera de la vida Virtual Fuera de Youtube Y no No tengo ahora mismo Los medios Para poder Para poder hacer nada No tengo tiempo Básicamente Chicos Lo siento mucho Pero es que no tengo tiempo Entonces Lo que haré Es un sorteo Y sortearé Tres juegos ¿Qué tres juegos? Pues mucha gente me pedía Que sortease de nuevo El CSGO El Counter Strike GO Porque Pues bueno No ganaron El anterior sorteo Y es un juego Que les gusta mucho Que les apetecería tener Y tal y cual Bueno Pues el primer juego Que se sorteará El primer ganador El ganador del sorteo Por decirlo así El primer premio Será el Counter Strike GO El segundo Se llevará El Rust No sé si lo conocéis Es un juego Es un juego Como el Minecraft Para que me entendáis Pero con los gráficos Del DayZ Y no tienes Bueno no sé si hay monstruos O no La verdad No lo tengo muy claro Yo lo tengo por ahí Pero nunca lo he probado Ya estoy esperando Hacer una comunidad Porque ya sabéis Que es un juego Que es mejor jugar Entre muchos Porque si no Os podéis llevar un chasco Os podéis destruir la casa A robar Etcétera Y el tercer juego Que voy a sortear Va a ser el Garry's Mod Así que el primer premio Será para el Counter Strike GO Segundo premio Para el Rust Y tercer premio Para el Garry's Mod Así que este sorteo Lo haré No tardando mucho Antes de Que termine febrero Supongo que lo haré Ya sorteo tres juegos Por el tema Del sorteo de marzo O sea Sortearé enero Febrero y marzo Lo haré En un único sorteo Vale Aquí tenéis este Que iba a cuchillar Me cago en la leche Y me mata Mi propio Mi propio Warbird Bueno chicos Y nada más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado La información que os he traído Os pido disculpas de nuevo Por la inactividad Sé que digo que voy a volver Y no vuelvo Y es porque yo creo Que voy a poder volver Pero otra Alguna circunstancia de la vida Me lo prohíbe Y me tengo que fastidiar Y no puedo No puedo subir vídeos Intentaré estar Lo más activo que pueda Dentro de mis posibilidades Y nada más chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Le dais a like Ese botoncito que tenéis ahí abajo Que ahora mismo está en gris Y me gustaría verlo en azul Y si os queréis suscribir Porque este vídeo No estáis suscritos Y lo estáis viendo Pues ya sabéis Le tenéis que dar A esto que pone aquí Suscribirse Tenéis el Facebook Y el Twitter Por el Facebook No estoy muy activo Pero por el Twitter Estoy bastante activo Día a día Y nada más chicos Nos vemos en otro vídeo Y ya sabéis ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like!